Hola, mi nombre es Ana Blas García y os voy a presentar la lección 3 titulada retrotranscripción del ARN dentro del módulo 4 sobre biología molecular. El objetivo de esta lección es entender el proceso de retrotranscripción o transcripción inversa del ARN, su utilidad y los procedimientos necesarios para su realización. Así veremos en primer lugar qué es la transcripción inversa, a continuación veremos qué se necesita para la síntesis del ADN complementario que se produce a través de esta reacción. Tanto los reactivos como el equipamiento y el protocolo necesario. Toda reacción de PCR cuantitativa necesita la presencia de un molde inicial y este molde puede ser de dos tipos. Puede ser un molde de ADN que se utiliza en estudios genómicos en células o tejidos y también en la detección de virus de ADN o puede ser de ARN y esto se usa en estudios sobre la expresión génica y en la detección de virus de ARN. Sin embargo este ARN no puede ser utilizado de manera directa como molde para la PCR cuantitativa por lo que requerimos de un paso intermedio de síntesis de ADN complementario a partir de este ARN. La síntesis del ADN complementario desde la ARN se realiza mediante un proceso que se denomina retrotranscripción o transcripción inversa. ¿Qué se necesita para llevar a cabo esta síntesis del ADN complementario? Pues en primer lugar necesitamos reactivos que son fundamentales para esta reacción de síntesis del ADN complementario a partir de la ARN y normalmente en los laboratorios se utilizan kits comerciales que aportan todos los componentes necesarios. A continuación necesitamos el equipamiento, tanto el equipamiento básico de laboratorio que puede incluir guantes, micropipetas, tubos Eppendorf o puntas para micropipetas como el específico. En este caso necesitamos un aparato denominado termociclador y finalmente necesitamos un protocolo que nos indicará los tiempos y temperaturas a las que se deben incubar estas reacciones. En cuanto a los reactivos son varios empezando por el molde de ARN que se utilizará para sintetizar el ADN complementario. A continuación se pueden necesitar diversos primers o cebadores. En primer lugar los primers de oligo de T son primers entre 12 y 18 de oxitimidinas que se alinean con la coli de poliadeninas que está presente en el ARN mensajero de eucariotas. Luego también necesitamos primers aleatorios que son oligonucleótidos de aproximadamente 6 nucleótidos que tienen una secuencia aleatoria de bases y que se pueden unir potencialmente a cualquier tipo de ARN. Y finalmente en ocasiones se pueden necesitar primers específicos del gen que se utilizan en reacciones de RT-PCR de un solo paso. También necesitamos una enzima, una transcriptase inversa que va a mediar esta síntesis y en este caso es una ADN polimerasa dependiente de ARN. También necesitamos deoxinucleótidos que se emplean como solución equimolar ultra pura de los cuatro nucleótidos adenina, timidina, guanina y citosina y que son necesarios para la síntesis y elongación de la cadena de ADN complementario. Finalmente también necesitamos un tampón o solución de reacción que mantiene un gradiente iónico y un pH favorable para que se dé la reacción. Este tampón incluye magnesio, un agente reductor para favorecer la actividad de la transcriptase inversa, en este caso DTT y también inhibidores de las enzimas que degradan el ARN que son las RNAs. Como veis aquí estos son los diversos componentes que necesitamos los diversos reactivos para realizar esta reacción e incluyen la solución de reacción, la enzima transcriptase inversa, los primers oligo de T, agua, el molde de ARN y primers aleatorios. Una vez todos estos componentes se han introducido en los tubos Eppendorf, las muestras se colocan en el termociclador y se selecciona el protocolo adecuado para llevar a cabo la reacción. La síntesis de ADN complementario se produce en diversos pasos entre los que destacan el anílin o hibridación de los primers a la cadena molde, la polimeración del ADN complementario a partir de esos primers gracias a la acción de la transcriptase inversa y finalmente la desactivación de la enzima. Esta reacción de síntesis se favorece ajustando las condiciones del termociclador, el tiempo y la temperatura, a las condiciones óptimas para que la enzima que vamos a usar desarrolle su actividad y varían según el tipo de transcriptase inversa que se esté utilizando. Hasta aquí la lección número 3 de este módulo 4.